Personas inescrupulosas de otros lugares vienen contaminando el medio ambiente y dando una mala imagen al distrito de la banda de Xilcayo al arrojar todo tipo de desperdicios en un pozo ubicado en Prolongación Cusco, salida hacia la institución educativa Virgen Dolorosa. Fiorella Sánchez, responsable de Educación Ambiental de la Municipalidad del Distrito de la Banda de Xilcayo, indicó que existen personas inescrupulosas arrojando todo tipo de basura y que sería bueno que las personas tomen conciencia de sus actos al realizar contaminación ambiental. Sí, es muy preocupante, está identificando un nuevo punto crítico que está en Girón, Cusco, que queda por la ciclovía del Colegio Virgen Dolorosa. Prolongación Cusco, exactamente. Prolongación Cusco, se está identificando un punto crítico, ¿no? Hacemos un llamado a la población para poder dar la mano, que nos den la mano en cuanto a lo que es el cuidado de la limpieza pública, ¿no? Ingeniera, muy aparte de las basuras, hay un pozo que emana olores fuertes, más que todo cuando el sol es demasiado fuerte. Sí, se está interviniendo con el área de fiscalización también, estamos actuando desde ya para poder disminuir y minimizar esos puntos críticos, ¿no? Ingeniera, nos comentaba que Serenazgo constantemente viene patrullando por esta zona al raíz del llamado telefónico que ustedes han recibido sobre este punto crítico del botadero de basura. Sí, la brigada de Serenazgo está en acción desde ya en el tema de la basura, por eso es que estamos interviniendo el día de hoy para poder litigar estos temas de la problemática que se está dando acá en Prologación Cusco. Ingeniera, de encontrar personas infragantes, ¿cuáles van a ser las medidas a tomar? Se están realizando las notas preventivas, son notificaciones preventivas que se les está dando a los pobladores que si se les encuentra, se les notifica con una notificación preventiva desde ya. Y también a la persona que permite en su domicilio tener estas basuras acumuladas, también se les está dejando sus notificaciones preventivas y estamos desde ya también multando a las personas. Y desde ya ello estamos tomando acciones para que si hay algún poblador o alguna persona en su motocar o digamos en su vehículo esté botando, ese vehículo va a ser retenido y va a tener una multa, ¿no? Bueno, ingeniera, también es altamente prohibido que las personas después que haya pasado el recolector de basura saquen su basura, esas personas también van a ser notificadas. Sí, hemos entrado en una etapa de sensibilización el mes pasado en el distrito de las cuales las personas y la población y el distrito tienen que saber que no tienen que sacar su basurita si no pasa el caro recolector. Entonces, esa mentalidad queremos cambiar a la población que recién cuando escucha el caro recolector saque la basura a la hora determinada para poder trabajar en orden junto a la población. Ingeniera, ¿cuál sería su mensaje a la población bandina? Hacemos un llamado a la población a darnos la mano, a trabajar articuladamente junto a ellos, a su municipalidad en temas ambientales y también ver un distrito limpio. Hacemos un llamado a ellos y a seguir trabajando para que nuestro distrito esté ecológico y los barrios estén limpios.